Y amigos, espero que les vaya de lujo, pasen a comer, vamos a disfrutar de eso y os regalaremos al trailer de la versión de lanzamiento de Gangnam Breaker 4 vamos a ver que es lo que nos muestran en este trailer, vamos a liarla un poco vamos a echarnos una risa así, vamos a ver que es lo que nos muestran porque, vale, ok, vale, ok, vale para celebrar, bien vale, bastante bonito, o sea, eso es como va a ser la portada vale, una, wow vale, te va a permitir desbloquear una serie de objetos, vale ok, partes exclusivas que vamos a poder desbloquear, bien también nos van a dar una lámina, que no me salía antes la palabra dice, todos los pre-orders, disculpad que lo pare para que lo leamos todo dice, todos los pre-orders vendrán con bonificación, vale vale, viene el 29 de agosto, como sabemos y lo podemos reservarlo ya, pre-order es reservarlo y podemos vale, no hay nada más y no sé qué decía aquí, sinceramente dice perdonad dice, available while supplies last o sea, disponible mientras el apoyo dure o sea, más o menos quiere decir pero no sé, no entiendo bien la referencia de el se refiere al pre-order se refiere en sí al juego se refiere a las versiones en físico pero bueno, yo imagino que será a las versiones en físico que mientras que hubiera ediciones en físico te permitirán coger el pre-order no lo sé pero bueno, creo que no está nada mal es una versión bastante bastante completa más de lo que te van a notar muchas teniendo en cuenta pidonad ¿saben cómo son mis narices? teniendo en cuenta lo que te suelen dar por una edición física normal y corriente que te den un un una caja una caja con doble con una caja reversible o sea que tenga esta imagen por fuera y esta imagen por dentro que está bastante bonita y que te den un póster de 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 11 por 17 pulgadas 11 por 17 pulgadas creo que eso puede ser 11 por 17 pulgadas creo que eso es como a lo mejor cuatro hojas de papel creo que pueden ser cuatro hojas de papel creo no estoy seguro que nos den también el acceso anticipado cuando al a un a un a un a un robot a un robot y que nos den piezas al al de día de lanzamiento ya digo quiero que para un vídeo de para un vídeo que nos den piezas y nos den un acceso anticipado para una versión física o sea física básica creo que está bastante bien la verdad ya digo creo que seguramente lo coge lo cogeremos no estoy seguro de todo porque es un juego de rol y la verdad es que este los hundam siempre me han gustado pero normalmente siempre salen con otros juegos y es que no nos da tiempo pero ya digo lo iremos viendo iremos analizando como digo siempre que raro como digo siempre ya sabéis que cualquier opinión comentario lo que sea que os ocurra en la caja de comentarios sois todos bienvenidos siempre y cuando sigamos respeto a educación que porque un vídeo o un juego no lo traigamos desde el día de lanzamiento no pasa nada puede venir más adelante no se preocupen ya saben que se le dan mucho apoyo vendrá antes si no le dan tanto pues a lo mejor viene después a lo mejor lo dejamos de lado a lo mejor lo dejamos de largo ya iremos viendo ya sabéis que cualquier opinión ya lo he dicho que en la caja de comentarios sois todos bienvenidos también recordaos que en la caja de descripción están mis redes sociales por si la campanita tiene esos días que no le apetece hacer las cosas pues ya saben pueden ponerse en contacto conmigo tanto por un lado como por otro están informados de todo se agradece un montón todo el apoyo todos los comentarios y todo lo que aportáis al canal también podéis suscribiros que es completamente gratuito y compartir los vídeos por vuestras redes sociales así ayudáis al canal que crezca y podemos llegar que además lejos agradezco un montón todo el apoyo y todos los comentarios y todo lo que aportéis al canal o ayudáis al canal que se llevan el coco ahora y sin más me despido pero no sin más que hasta el próximo vídeo así que hasta otra chao chao